Pero que suenen los timbales para Cristo Jesús A su nombre yo me diga alemano a Geo, aleluya Este canto es para alemano a Geo Que suenen los timbales Gracias Jesús Famoso Alabando a Cristo Jesús Con alegría y gozo venimos a cantar Con alegría y gozo venimos a cantar Al todo poderoso que nos dio la libertad Al todo poderoso que nos dio la libertad Aleluya Con alegría y gozo venimos a cantar Con alegría y gozo venimos a cantar Al todo poderoso que nos dio la libertad Al todo poderoso que nos dio la libertad Que suenen los timbales Que suenen la gloria Que suenen los timbales Que suenen la gloria Para mi Dios Que suenen los timbales Que suenen las malades Salto Como yo Alabando a Cristo Salto Para Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Circle!